Soy Charlotte Ortiz y estoy haciendo mi trabajo de tesis doctoral sobre la peregrinación de Pedro Ordóñez de Ceballos. Darle una vuelta y media al mundo en tres décadas, tal es la experiencia que quiere compartir con su obra autobiográfica, Viaje del Mundo, publicada en Madrid en 1614. Nacido en Jaén en los años 1550, Ceballos llevó una carrera lejos de ser monótona, ya que fue militar, comerciante, administrador y acabó como sacerdote. La peregrinación de Ceballos invita a utilizar las herramientas de la historia conectada y a ver cómo la visión que nos propone de su actuación alrededor del globo interroga los aspectos sociales, religiosos y económicos tanto de la sociedad colonial, por los años pasados en América, como de la política global de la monarquía. Mi trabajo de tesis me invita a estudiar textos editados que cotejo con fuentes manuscritas que se encuentran en archivos en Madrid, Sevilla, Jaén y Lisboa. Ceballos nos cuenta naufragios, batallas épicas, experiencias que resultaron sospechosas aún para sus contemporáneos. Pero determinar el grado de ficción no es lo más crucial. Es ver cómo eligió elementos específicos porque sabía que eran los que se esperaban de un héroe capaz de conectar los mundos. Ceballos no fue el único en llevar una carrera puramente alrededor del globo, pero sí que se destacó por la constelación de obras sobre sus aventuras que escribió o cuya redacción financió. Ese conjunto de obras me llamó la atención porque se ven marcadas por su supuesta estancia en Cochinchina como sacerdote, un espacio poco conocido por los europeos. Invitan a reflexionar sobre la importancia que le iban a otorgar tanto las autoridades administrativas de la monarquía como las varias órdenes religiosas que lo iban descubriendo en el periodo de la Unión Ibérica. En qué medida Ceballos nos invita a reflexionar sobre cierta geopolítica especulativa acerca de regiones más remotas. Y por eso considero que Ceballos y su peregrinación nos ayudan a entender mejor el mundo en el que vivió, es decir, el mundo conectado de la primera globalización. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!